muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario jefe muy bien amigos pues nada hoy lo que lo que habéis visto en el título vale es una actualización del 240 y de los jambarios también nada hoy estamos a hoy estamos ya en septiembre 7 de septiembre este vídeo no sé cuándo lo subiré pero no creo que tarde mucho y nada le acabamos de hacer un mantenimiento al 240 plantado como podéis ver ahí está la la espada amazónica gigantesca no sé cuántas hojas tiene a ver si puedo acercarlo un poco porque ahí con la luz no se logra apreciar como podéis ver pues tiene un montonazo de hojas y he podado en el podado las que estaban chunguillas las he quitado pero mira mira qué color tiene y tal y cual entonces ahí tenemos la ballineria que le pega un corte un corte curiosillo para sanear también vale que como habéis visto llegaba de punta a punta de el acuario vale y el acuario es un metro 20 aproximadamente más los 50 centímetros de subida o sea que es un metro 70 por lo menos de ballineria es la gigante también vale y ahí tenemos luego tenemos la cristo corines bueno las miles de cristo corines que tenemos ahí porque esto es horroroso como podéis ver no sé cuántas pueda haber no paras se da muy muy bien en este en este acuario ahí vemos más dos hijos yo la voy echando hacia atrás porque es que realmente si no se comen en el el acuario y como podéis ver cambios pues alejo un poco la imagen como podéis haber cambio pues si habéis hemos vuelto a quitar las partes de arriba las ramas que sobresalían del principio la volvimos a poner la por qué quita porque porque no me cuadra todavía toda la suciedad se quedaba arriba o sea las hojas muertes se iban quedando arriba la chinodoro le molestaba por aquí en el bosque de lecho pues también molestaba no molestaba pero no lucía bien porque no sea contraste el verde con verde caía más o menos a esta altura hacia abajo y se perdía no nos daba el efecto que tenemos en un principio así que luego como podéis ver todos los troncos que había aquí abajo también los he quitado los he quitado he dejado esto fuera para más limpio porque ya ha crecido tanta vegetación hacia afuera que yo veía ya que que era muy cargado ya poner ahí tanto para los peces como las corridoras que me gusta mucho y tengo varias como para la vista me cansé ya entonces quite he quitado lo que son los la madera de mangrove la he quitado bueno no la he quitado porque lo que he hecho es cambiar la de sitio la que tenía colgada justamente aquí la he puesto por aquí por el bosque y toda la madera está vale hemos cogido más más el hecho que teníamos por ahí escondido que no se veía que hemos construido esta estructura que ahora la enseñaré más a detalle porque esa es una zona oscura del acuario vamos tampoco es que necesito mucha luz pero fijaros la esquina como está esta era la 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 rama que estaba a la que la tenemos justamente aquí arriba si está la que tenemos aquí arriba la he puesto en el suelo con la con las anubias y ahí la vamos a dejar de momento que no creo que moleste y poco más lo hemos dejado muy básico muy básico muy plantado como a mí me gusta lo hemos saneado un poco luego hemos hecho lo siguiente que no lo dije en el otro vídeo pero hemos puesto la las dos bocas de los flujas de los filtros flujas la hemos puesto juntas como podéis ver las dos bocas juntas y atrás hemos puesto los dos los dos prefiltros también juntos uno y dos lo hemos puesto juntos y las dos boquillas juntas también no perdón lo primero que hay son la los prefiltros y atrás en un plano más atrás hemos puesto las boquillas lo hemos puesto al revés vale que consigo con esto con esto consigo corriente por aquí detrás porque a lo que solo es el hecho le viene muy bien las corrientes vale porque al tener las raíces libres le va a venir muy bien la corriente que viene desde aquí atrás volverá y vendrán para acá para los prefiltros vale eso lo que hemos intentado conseguir de momento la verdad que me gusta vale fijaros la la cristocolina es que es gigantesca fijar tamaño que tiene la altura considerable mira donde hay una punta vamos ya os digo eso está ahí macizo yo lo junto lo voy juntando porque como lo deje desperdicarse me come el acuario pues poco más los peces tenemos los mismos tenemos los neones los cupid se están reproduciendo los ramirez y he visto que me han hecho una apuesta no ha salido son jóvenes que ramirez y desde luego está precioso habéis visto los que me seguís en los que me seguís en instagram habéis visto una foto que subió que es espectacular parece de saca del google pero no como veis es que tiene unos colores espectaculares el cacatoide está impresionante tiene un tamaño considerable y los colores son extremadamente preciosos y la hembra está igual a hembra vino con un color amarillo que casi no nos llamaba la atención y ahora tiene un color unos colores preciosos que está ahí ahí está ya se va ya se va ahí está escondidilla la veis no justamente ahí ahí miren 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 qué color más bonito tiene ahora mismo están cogiendo muy buenos colores las colidoras se me siguen reproduciendo que tenemos la hembra de la hembra se me acaba de olvidar el nombre se me acaba de olvidar el nombre ahí saquea viuda no sé por qué ha muerto el el macho no lo sé pero se me ha quedado crivensis perdón mire mire como nada hacia atrás tiene intención de hacer un nido porque ellos mueven en la arena pero ahí está el celo eh tiene la la barriga roja pero que va tengo que pillarme un macho porque murió no sé por qué pero murió tenemos el cardumen de de neones tenemos los zorros voladores tenemos los chupas algas y amese en fin todo en orden no hemos tenido ninguna baja y y nada ahora os voy a enseñar que hemos hecho con las preciosas buces falandra que tenemos aquí abajo que las hemos llevado para los gambarios que le vamos a hacer también un reconocimiento primero os voy a mostrar cómo ha quedado el bosque de lecho y ahora nos vamos para para los gambarios fijaros el bosque de lecho esta esquina que hemos creado hasta arriba maciza de de lecho me gusta mucho además luces muy verdes y qué más le puedo pedir es una planta que aquí se está dando muy 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 bien y voy a aprovechar he hecho la esquina completa y voy a y voy a aprovechar eso claro voy a grabar un lateral y ya vamos a los gambarios no se ve muy bien porque está ahí al contraluz pero como podéis fijaros aquí está la estructura hecha de los troncos que hablamos los troncos que habíamos quitado los hemos puesto con con el lecho y ahí también sirve de resguardo para para demás peces fijaros el tamaño que tienen los helechos impresionantes el lecho de java y trident si no me equivoco hay los dos yo creo que se dice trident los dos tipos de lechos que son para los que me preguntan ah bueno y hemos quitado las que estaban en el lateral hemos quitado la tenantera en reiki que era roja la hemos quitado porque ya en esta parte no cogía tan fuerte lo que era la luz y no me lucía como como me lucía más en el centro entonces era una planta que no me que no me daba nada esa que no me decía nada y digo mira pues prefiero poner los helechos y en otra parte pues no las veis entonces las hemos quitado se me ha olvidado deciros que si habéis visto un poco el agua amarillenta es porque le estamos echando el Black Water de cera más que nada porque me queda sin el acondicionador de Sitchin el Pride que es el que yo utilizo y ese es el motivo por el que el agua está un poco ambas pero vamos, que me gusta bastante pues bien, aquí están los tres gambarios que tenemos el de la Blue el de las caridinas Crystal Black y el de las neocaridinas Red Cherry ahora parece esto más que un gambario un esquejero un esquetero o esquejero se dice de los marginos aunque no son corrales son como hemos dicho las bucefalandras que hemos estado recolectando del 240 litros vale, vamos a empezar por ejemplo con este a ver ahí bueno, aquí la población no ha tenido un gran crecimiento la verdad hay algunas gambillas nuevas pero no no es una línea limpia la verdad es que no son muy muy transparentes vamos a darle tiempo de todas formas que vayan creciendo y ya ya haremos selección aquí podéis ver que hemos introducido una bucefalandra esto aunque parezcan anubias no son anubias enanas son fijaros esta es la punta de las tijeras fijaros que pequeñas tienen las hojas aquí tenemos bucefalandra detrás tenemos bucefalandra aquí también tenemos un poco de bucefalandra y aquí más el hecho y ya os digo este está muy paraete muy paraete a ver si le meto mano porque es que la está saliendo como veis no es azul no es azul aquí ha tenido que haber alguna mezcla que se hayan mezclado de antes que hayan echado ovadas de antes ahí tenemos una cría pero no son se están reproduciendo pero no es lo que necesitamos nosotros vamos a la red cherry las red cherry tuvieron un boom tuvieron un boom en su momento tuvieron varias crías y ahora se han parado un poquito crías de muy buena calidad la verdad es que sí que eran crías de muy buena calidad y bueno ahí va despacito los caracoles los caracoles son los que mejor están que dan reproducio bastante mira como está la Norby madre mía es una papa y aquí lo mismo más bucefalandra de la pequeñita esta y de la normal y las crías pues mira fijaros el rojo que tienen las crías un rojo impresionante este si si han salido unas crías muy muy bonitas que si podemos trabajar bastante bien con ellas tenemos varias hembras ya ovadas y bien de momento bien despacito con buena letra ya sabéis empezamos con muy poca población y nada por pasar el rato unas 4 o 5 red cherry y mira ahí vamos vamos a pasar a las caridinas pues aquí está caridina land ahí tenemos a las caridinas cambiamos el sustrato del negro al blanco antes de introducirlas porque yo pensaba que si no se iban a perder y creo que es al revés bueno yo creo que cualquier sustrato que le meta blanco o negro no se van a ver no van a resaltar del todo bien habría que buscarle algún marrón o algo pero yo he optado por meterle un sustrato inerte y bueno la verdad es que ya llevamos con ella semanas y pico no he visto ningún movimiento de de cría pero tampoco hemos tenido ninguna baja tenemos todavía las 24 que vinieron y y bien como podéis ver pues están activas aunque estamos en verano y las estoy manteniendo en unos 27 grados que es lo máximo pero ya os digo yo prefiero mantenerlas en un en una temperatura aunque sea alta pero siempre esa temperatura está bajando y subiendo bajarla a 24 que se me vuelva a subir a 27 bajarla a 20 que se me suba a 27 otra vez mejor dejar así si no vas a tener más subida de 27 mejor deja déjalas déjalas así como podéis ver hemos introducido más bucefalandra esta gigante desde luego esta no he podido quejarla porque no la he visto yo por donde meterle tijera musguito y el helecho y como veis mis vaquitas yo les digo vaquitas porque parecen vaquitas por ahí están son preciosas la verdad no sé como me he llevado tanto tiempo sin tener estas gambas siempre he tenido muchas ganas pero cuando no se puede no se puede y ahora pues si hace el momento bueno pues ya os he mostrado mis mis acuarios estos son los que tengo ahora mismo y nada deciros que muchas gracias por ver mis vídeos y y ya está si os gusta darle like si no no le deis la verdad si queréis compartir compartir si queréis suscribiros suscribiros lo digo ya por inercia y y nada de verdad que sí que muchas gracias a los que se quedáis hasta el final los que veis el vídeo los que me apoyáis de verdad que eso se necesita y nada un abrazo muy fuerte a todos un abrazo a mi grupo de amor por los acuarios FA mi grupo de acuaristas hermanos de Char os quiero mucho a todos y hasta el siguiente vídeo chavales chao chau no chau chau chau